Hola, me llamo Mary Izebio Morrullas. Estoy aquí para hablaros brevemente de mi experiencia con la Editorial Círculo Rojo. He publicado tres libros con ellos hasta ahora y de verdad hace buen trabajo y estoy muy satisfecho con su obra. Ciertamente hay un fin. Fue mi primer libro que publiqué con ellos en 2018. Publiqué el segundo, La Mujer que Dios Usa, también con ellos en 2019. Préstate atención, es mi tercer y más reciente libro que publiqué también con ellos este año de 2022. Todos esos libros son libros cristianos. Habla de la vida de Jesucristo, como tener una buena relación. Con Dios. Conocí Editorial Círculo Rojo por Internet en 2018 cuando estaba listo para publicar mi primer libro. Había hablado con otras dos editoriales antes de hablar con Décire Sánchez, una de las editoras ejecutivas de Círculo Rojo. Y me gustó la forma que me respondió rápidamente e incluso me envió una copia de sus obras. Me alegre de haber quedado con ellos publicando mis libros. Mi primer libro fue publicado en dos meses. En dos meses lo recibí en mi casa. Círculo Rojo hizo el registro, la marquetación, el diseño de la portada, la impresión y la publicación de mis libros. Me gusta el hecho de que da a los autores la oportunidad de hacer correcciones durante cada etapa y solo procede a imprimir cuando los autores le dan el visto bueno. Estoy completamente satisfecho con la calidad de su trabajo. Sus personales son amables, expertos y profesionales. He publicado tres libros con Círculo Rojo hasta ahora y pienso continuar publicando con ellos. Recomiendo con toda seguridad la editorial Círculo Rojo a otros autores. Muchas gracias por prestarme tu atención. Adiós.